La falta de oportunidades y la represión política son algunos de los motivos por los que casi 10.000 nicaragüenses se han instalado en la ciudad de Zaragoza, en el nordeste de España. Una cifra que no paró de crecer después de las protestas que tuvieron lugar en 2018 en Nicaragua y que según la CIDH dejaron a más de 300 muertos y casi 90.000 exiliados. Claudia Espinal era profesora universitaria en Nicaragua. Forma parte del colectivo de profesionales que se exilió de forma masiva tras los altercados de ese año. Desde la distancia ve con preocupación la reelección de Daniel Ortega y explica que la diáspora de la ciudad es muy activa respecto a lo que sucede en Nicaragua. Los que estamos fuera podemos hacerlo, podemos denunciar ante el mundo todo lo que pasa en Nicaragua y lo vamos a seguir haciendo. Pero ellos están ahora, están allí en el poder porque se han aferrado, pero sabemos que vamos a ser libres. Moisés Mercado es periodista. En la ciudad tiene la posibilidad de ejercer su profesión de manera independiente y explica que sus connacionales lo recibieron con los brazos abiertos. En Zaragoza hay mucha comunidad de nicaragüenses y creemos que aquí podemos tener una buena red de apoyo para cualquier situación que se pueda presentar. Y aunque estos migrantes han encontrado en Zaragoza un lugar seguro y próspero, aseguran que su corazón sigue en Nicaragua y que anhelan volver algún día. Julia Riera, Voz de América, Zaragoza.